Canción Adiós Amor de Cristian Nodal, como para un cantinazo Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría curar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría curar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, yo fui de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Me resignaré a olvidarte Como me duele perderte 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 Gracias.